¿Qué se siente? El profesor Gareca, llegamos a tener el tercer puesto de una Copa América donde había selecciones ya más con experiencia que venían de jugar un mundial y no estamos aquí. Entonces creo que es valorable lo que hemos hecho y creo que es resaltar el trabajo de todos mis compañeros porque hemos corrido durante esta Copa América muchísimo. Hemos jugado con una intensidad que pocas veces se ve en Perú. Entonces creo que esperemos que de todo esto ustedes, que son la prensa, saquen lo positivo. A todos los jóvenes, mis compañeros, lo llevemos con tranquilidad porque bueno, ya ha pasado, tenemos experiencias antiguas que han comenzado a hablar y no sé qué y otras cosas y al final no han andado bien. Entonces mantener la calma, ir de la misma manera, creo que va a ser importante mantener esa humildad y prepararnos bien cada uno de sus equipos para iniciar unas eliminatorias fuertes. La mesura es muy buena consejera cuando estamos construyendo algo de atrás y de abajo y con las ganas de que salga todo bien, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más valora del equipo? Más allá del trabajo y de la calidad que obviamente existe. De verdad me ha sorprendido cómo hemos corrido durante esta Copa América, ¿no? La intensidad que hemos tenido en todos los juegos contra Brasil, contra Venezuela, contra Colombia, contra Bolivia. Hoy día lo demostramos una vez más, creo que este equipo está corriendo mucho y creo que eso es valorable, ¿no? Sabes que el plan individual no pasó nunca en la historia, ahora lo comentaba Daniel, es un dato, digamos, muy rebuscado pero real, ¿no? Nunca pasó que un jugador peruano hiciera cinco goles en una Copa América y luego hiciera cuatro en la siguiente, es un dato histórico, nunca pasó en cien años en la Copa América, mira, ¿qué te parece? De verdad no tengo la menor idea, yo, como te digo, yo estoy feliz por el objetivo grupal, creo que más allá de que hubiésemos querido jugar una final, hemos conseguido el tercer puesto y bueno, al final tenemos que conformarnos con esto, pero nos queda la revancha, clasificar la mundial.